De hecho este año las nuevas iban a llegar con eso pero se ha retrasado un poco, es este loguito que veis aquí, eso de EV, eso que significa y en teoría menos kilometraje, ¿vale? A no ser que se permute delante atrás como los consejos que doy cada 10 o 15 mil kilómetros, se aline cada dos veces que se hace el cambio delante atrás, esos consejos cogerlos bien porque son consejos muy importantes para sacarle más kilometraje y más vida útil a vuestro neumático. Comparativa de neumáticos, dos pedazos de neumáticos, Continental Ultra Conta, el nuevo Continental que está dando buen resultado versus Pirelli Power G, dos neumáticos que no son ni UHP ni Passenger Car, sacan buen kilometraje pero con un buen agarre. Así que os dejamos con la comparativa dentro vídeo. Hola a todos, soy José de Tolentas Hoy, aquí estamos otro vídeo más, otra semana más y hoy toca comparativa de neumáticos. Me estáis pidiendo comparativa de neumáticos para hacer kilometraje. ¿Y qué marca vamos a comparar hoy? Pues justamente tenemos aquí la Continental, el nuevo modelo Continental Ultra Conta versus Pirelli Power G. Vamos a ver las diferencias que hay de uno a otro. Recordad que estos neumáticos no son UHP, tampoco es un neumático para sacar, o sea, puro kilometraje. Digamos que está entre la mitad de UHP y kilometraje. Es un neumático gama media, es Passenger Car, pero tirando un pelín más arriba. Vamos a ver la medida que vamos a comparar. Fijarse, 225, 45, R17, tanto en Continental como en Pirelli. Vamos al índice de carga, fijarse en Continental, 91, fijarse en Pirelli, 94, XL, Pirelli hace la carcasa reforzada en este modelo de Pirelli. Y es el código de velocidad que las dos las tienen igual. ¿Hasta ahí? Bien. Fijarse en los dibujos, dos dibujos asimétricos, bastantes canales, bastante, uy, perdonad, canales bastante anchos, tanto una como otra, que eso lo que hace es que el neumático evacúe mejor el agua, tenga mejor agarre en mojado y mejor frenada en mojado también. Luego el tema de escalonamiento. Si os podéis fijar, los tacos de piel y vienen más juntos, va a escalonar algo menos que la Continental. No quiere decir que la Continental vaya a escalonar, mucho ojo con eso, eh, cogérmelo con pinzas. Continental, la Ultraconta, la hemos montado en varios juegos de llantas y neumáticos y estamos esperando a recibir feedback de cómo va el neumático, pero de momento las críticas son buenas, son positivas. Vamos con el etiquetado del neumático. Resistencia a banda de rodadura, Pirelli tiene letra B, la Power G, Continental Ultraconta tiene letra C. Pirelli aquí va un pelín por encima, ya, entre el dibujo y la resistencia a banda de rodadura, de momento Pirelli va un pelín por encima. Luego frenada en mojado, tanto una como otra, letra A. Está ahí todo bien. Ahora vamos con la sonoridad, 69 decibelios la Continental y la Pirelli 68 decibelios. Ahora mismo aquí también va por encima. Rigidez de la carcasa. Vamos a ver la rigidez de una y de otra. Sé que son neumáticos para hacer kilometrajes, pero están muy, muy, muy igualados. Aquí no podría decir cuál tiene más rigidez la carcasa porque están muy igualados. Vamos ahora con el tema de Traderwear, tracción. Sé que me dijéis, ¿no se puede comparar de una marca a otra? ¿Se tiene que comparar con las mismas marcas? Bueno, sí y no, porque son de la misma categoría. A ver que lo encuentre. Tienen que poder comparar. A ver que encuentre la Pirelli Power G, que no lo veo. Perdonad, hemos tenido que cortar porque no veíamos el Traderwear. He tenido que coger otra Pirelli y aún así no se ve bien del todo. Así que vamos al lío y seguimos con el vídeo. Vamos con la Ultra Conta de Continental. Traderwear 460. La Pirelli, no se ve bien cómo he dicho porque está el puntito, son 300. Ya hay una diferencia de 160. Digamos que la Pirelli va a tener mejor agarre que la Continental. Y en teoría, menos kilometraje. ¿Vale? A no ser que se permute delante-atrás, como los consejos que doy cada 10 o 15.000 kilómetros, se aline cada dos veces que se hace el cambio delante-atrás. Esos consejos, cogerlos bien porque son consejos muy importantes para sacarle más kilometraje y más vida útil a vuestro neumático. Ahora vamos con el tema de tracción. Tracción, letra A. La Pirelli Poggi, doble A. O sea, va por encima también ahí. Temperatura, letra A. La Pirelli, letra A. Y ahora vamos con protector de bordillo, pero de la medida que es correspondiente. Mirad la Continental, el protector de bordillo que tiene. Que tiene un protector de bordillo bastante agradecido. Y la Pirelli Power G va algo más justito de protector de bordillo. Y otra cosa que de momento la Pirelli no tiene, pero lo van a sacar, de hecho este año las nuevas iban a llegar con eso, pero se ha retrasado un poco, es este loguito que veis aquí. Eso de EV. Eso que significa, eso significa que vale tanto para coches eléctricos como para coches híbridos como para coches normales. Es un neumático híbrido que le llaman, que valen para coches eléctricos y coches de combustión normal. Vale, ahora, ¿cuál es el mejor neumático de los dos? Pues ya depende de lo que busques. La Continental te va a sacar un mayor kilometraje por el tema de traer weas, la Pirelli te va a dar un poquito más de agarre. Ya es lo que vayas buscando. Agarre con kilometraje, ojo, no estamos hablando de UHP, estamos hablando de neumáticos para sacar kilometraje con un buen agarre. Ya es la marca que más te guste. Si te gusta Pirelli Power G, le metes Pirelli Power G porque es un neumático que está dando un muy buen resultado. De hecho, ya está más de dos años al mercado y está más que testado. El Ultra Conta, de momento, lo estamos empezando a montar. No va mal, pero hasta que no empecemos a desmontar los primeros o a cambiar los primeros que hemos puesto, no tendremos el resultado o el feedback que tenemos que tener. Pero si vosotros lo sabéis, dejádmelo en comentarios justamente aquí abajo. ¿Qué os ha parecido el Ultra Conta si lo habéis gastado y habéis hecho un cambio ya de este tipo de neumáticos? Espero que os guste el vídeo. Ya sabéis que si queréis más vídeos como este, dadle ese enorme like para que YouTube recomienda a más personas y así pueda aportar contenido de valor de este que sé que os gusta mucho. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!